... Iván Pancho Farrell, descubro que soy Iván, no Francisco. Soy Iván, soy Iván, sí. Bueno, bienvenido a Corrientes, ¿cómo está? Bien. Bueno, y contanos, ¿cómo te sentís para este Mundial? Muy bien, escuchame. Bueno, digamos, lo dije hace un ratito, la inauguración de la Sociedad Rural de Corrientes, el primer remate lo hizo la firma Farrell, fue el primer remate que inauguró las instalaciones, las nuevas instalaciones de la Sociedad Rural de Corrientes, remate que se denominaba Cabañas Integradas de Pereda. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Bueno, el primer remate lo hizo la firma Farrell, o sea que, digamos, las cosas después siguen transitando su camino, pero bueno, los primeros en estar ahí fuimos nosotros. Y bueno, nos sentimos bien, muy cómodos, siempre nos han tratado muy bien las veces que hemos estado, después tuvimos exposiciones conjuntas, me acuerdo, con Barón Chorrelli en Brafford, después estuvimos nosotros solos, en fin, o sea, Corrientes nos trata muy bien. Así que, bueno, para este evento, que ya se aproxima, estamos muy contentos, con grandes expectativas. Va a ser nuestro segundo mundial junto a Brangus, así que, como lo dije hoy, creo que nos va a permitir, no permitir, porque ya lo hemos visto durante todos estos años, pero a la gente, a mucha gente le va a permitir ver lo que vio en el 2003 y lo que va a ver ahora, cómo ha crecido la raza, lo que es en este momento el Brangus en la Argentina y para el mundo, forma parte de la genética Brangus en distintos países. Así que, bueno, tenemos muchas expectativas y, bueno, esperando con ansias los días de jura y los días de venta, a ver qué es lo que vemos, con más de 700 reproductores que han quedado inscriptos. Así que, bueno, estamos muy ansiosos. ¿Ansiosos para vender también? Bueno, por supuesto, ansiosos para vender, aunque parezca mentira, después de tantos años, uno sigue soñando despierto y dormido, ¿no?, con los remates. Y la forma de cómo hacer con un remate y cómo vas a manejar y qué pasa si hay tal precio y si hay tal cosa. Y, bueno, todas esas cosas pasan por la cabeza, por lo menos mía, lamentablemente, porque algunos me dicen que tendría que ir a un psicólogo para que me ayude, pero, bueno, los remates son una pasión y, bueno, sí, estamos ansiosos, yo estoy ansioso y, aparte de eso, esperando porque a veces es tan lindo cuando uno puede comercializar y ver cómo se vende aquel producto que realmente después se constituye en un gran padre de la raza o en una gran madre de la raza, que, bueno, que realmente es una satisfacción. Como cuando uno vende muy bien un excelente lote de terneros, es lo mismo. O sea que es muy lindo y, bueno, estamos esperándolo para el día 27, a las ventas, a las 21 horas, esperándolo. Y también el productor y toda la gente que va a estar congregada ahí, nosotros mismos que somos periodistas, siempre estamos expectantes del precio que va a ser Pancho en este cuadro, ¿va a ser el precio máximo? Sí, yo creo que, digamos, son, digamos, momentos muy especiales, ¿no? Las exposiciones nacionales, o sea, en este caso hay un congreso que está junto con la exposición nacional, pero, digamos, la venta de los reproductores siempre despierta como una sensación de ver qué sucede, qué pasa, ¿no? Y, bueno, todos lo disfrutamos y esperemos que, a pesar de todas las cuestiones que nos suceden en nuestro querido país, no las voy a enumerar porque son muchas, pero esperemos que los productores, digamos, acompañen, esperemos que lo disfruten, esperemos que lo aprovechen y también, bueno, que todos puedan, digamos, sentirse que realmente tenemos no solamente una pasión por hacer las cosas, sino que tenemos una proyección y una perspectiva de que algún día algo tiene que cambiar, ¿no? Y, bueno, a lo mejor, ¿quién lo dice? Este es el puntapié inicial para un cambio que se produzca, a lo mejor tenemos un muy buen congreso, una muy buena nacional y después tenemos un muy buen trayecto para seguir para adelante con la ganadería, ¿no? Así es. Bueno, sabemos la pasión que tenés por el martillo, por lo que haces, eso no es trabajo, cuando uno tiene pasión y lo hace con pasión, no es trabajo porque hace lo que a uno le gusta. ¿Cuántos años ya en el martillo? Y, si no me equivoco, deben ser y deben faltar tres años para cumplir los 40 años con el martillo. Mucha satisfacción. Sí, realmente me arrepiento porque de no haber tenido la tranquilidad de hacer, digamos, anotaciones o de hacer, sí, para tener los recuerdos documentados, ¿no? Pero sí tengo en la mente y sí sé que muchísimos de los grandes campeones y de las grandes campeonas pasaron por mi martillo, hablando, por supuesto, de los reproductores, de las razas que nos acompañan en el norte, en todo el norte argentino. Y, bueno, para mí es una gran satisfacción, ¿no? Saber que el toro, el padre, el líder de ventas de fulano de tal, sigue todavía dando hijos y pasó por mis manos en Palermo, pasó por mis manos en una nacional, es una gran satisfacción, sin lugar a duda. Yo creo que cualquiera la tiene que sentir así, ¿no? Seguramente. Y te molesta el periodismo por ahí, ¿no? Hemos vivido algún llamado de atención en Palermo a los camarógrafos. Sí, a veces, bueno, está bien, a veces alguien la liga siempre, alguien la liga. Pero, bueno, es parte de lo que pasa, pero, bueno. ¿Sale el salida ahí? No, bueno, salida ahí sí, tal cual, porque está parado adelante. Pero, sin embargo, son sumamente importantes porque difunden, la gente conoce, la gente sabe, la gente se entera. Y es muy distinto que se entere por ustedes los periodistas a que uno le cuente, sí, ¿sabés que tal cosa? No. ¿La vieron por qué? Porque fulano está documentado. Y, bueno, es importante. Lo que queremos hacer de cerca, Pancho, y vos no echás. Pero, bueno, está bien. Por eso digo, siempre me dicen a mí, que en los rebates tuyos siempre alguien la liga. Y, bueno, ¿qué va a ser? Es así, porque es un momento que vos estás ahí sumamente compenetrado y de repente decís, ¿qué hace este? Adelante. Y, bueno. Es un camarógrafo, ya. Es un camarógrafo. Ya lo vivimos. Hay que sacar. Y, bueno, es así. Pero, bueno, está bien. Les pido disculpas. Es una anécdota. Para nosotros lo disfrutamos que vos estés así. Exactamente. Bueno, yo, por supuesto que vos lo dijiste. Hay quienes no, hay quienes sí, como en todos los rubros. Supongo que vos, haciendo una entrevista con un micrófono, independientemente de qué te ocurre o qué no te ocurre, dejas de lado ciertas cosas porque te estás poniendo a hacer una entrevista. Lo vivo. Lo vivís, exacto. Bueno, a mí, cuando me pones el martillo, es como que me enchufás en otro lado y punto. Estoy ahí. Y a otra cosa. Bueno, un placer verte, un placer disfrutar de tu charla. Y, bueno, te vamos a estar viendo seguro. Muy, muy exhaustivo. Espero que sí. Y por las dudas, avisale que no se ponga adelante. Ya sabes. Amigos, nos encontramos la próxima semana con mucho más Corrientes. ¿Cómo está? Hasta entonces, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Muy bien. Muy bien. J成功.